Hace unos días escribí un poema para mí, pero también para ustedes, y dice así. Una de las cosas que más disfruto de estar vivo es la sensación de inmortalidad. Despierto y estoy vivo. Me baño solo y estoy vivo. Y me lluevo y me mojo como los demás. Cuando estoy dormido casi no siento que estoy vivo, pero conozco gente que nunca he conocido y veo mis fotos y veo películas antiguas que había estado filmando sin saberlo. Pero no me da gusto porque estando dormido nadie sabe ni siente que está vivo. Y es que uno no está mientras está dormido. Son los otros los que están sucediendo, inclusive con uno en el reparto. Pero ya que despiertas, pero ya que el telón separa sus pestañas y la garganta tose y el movimiento nos ayuda a pararnos, estás vivo de nuevo, nuevamente inmoral, como si nada, como si todos se pudieran morir, pero tú no. Aunque el cuerpo se duela, pero tú estás envuelto en luz y despeinado. Y un hombre despeinado vivirá para siempre. La dichosa palabra ¿Quién decía que la memoria es una biblioteca? Entro a una biblioteca que huele a clavo y naftalina. Las estanterías tienen algo de polvo. Un hombre con el cabello alborotado está trepado en una escalera. El hombre mueve un libro y luego otro. Busca algo en las cartas de relación y pide a un bibliotecario que traiga el popolví. No hay nadie más, unos 13.000 libros. Silencio y el viento fresco entrando desde un pequeño corredor humedecido. ¿Cómo se ordenan los libros en una biblioteca? Tengo ganas de llorar aquí mismo. Siempre estarás sola. Siempre habrá libros, pero siempre estarás sola. El hombre que ojea los libros, con toda la calma del mundo, parece un navegante extraviado. Pienso que podría ser un sabio. Pienso en los escritores muertos, cuyas ideas reposan entre los folios de la biblioteca. En la biblioteca, como un sitio de intimidad. Pienso en mi propia existencia. Esto es un fragmento de Caballo Fantasma de Karina Sosa, que ganó el Premio Novela 2021. Y esto lo hizo mientras ella trabajaba como bibliotecaria en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Entre otras muchas anécdotas que ella ha contado, dice que ella encontraba en esta biblioteca todos los libros para poder construir esta novela. Nosotros esperamos que en cada dichosa palabra los libros que presentamos puedan construir por lo menos las noches de los sábados. Bienvenidos, yo soy Laura García. Tren musical de palabras, viaje de poesía infantil. Es una antología de poesía infantil que José Homero preparó para el ayuntamiento de Jalapa. Entre otras maravillas, encuentro este poema de Eugenio Montejo, que se titula La Bicicleta. O quizá yo debería pronunciarlo mejor como La Bicicleta. Van a ver por qué. La bici sigue la cleta por un ave siempre nida. Y una trom suena su peta. Qué canción tan perseguida. Detrás del ori va el zonte. Detrás del ele va el fante. Corren juntos por el monte y a veces más adelante. Allá se va el corazón en aeroplano plano. Y con él va la canción escrita en caste muy llano. Y así en caste muy llano es también la dichosa palabra. Bienvenidos, soy Pablo Ullosa. Frase Sota. Los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera. Gilbert Kitt Chesterton. Yo soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos pues en la dichosa palabra. Dichosos de que ustedes estén aquí también. Se supone que están aquí. El que no esté oyendo quiere decir que no está aquí. Todos los que estamos oyendo, sí quiere decir que sí estamos. Hicimos una dichosa pregunta de la serie Biografías Enigmáticas. Que dice así. Lo expulsaron del colegio por indisciplina nocturna. Catedrático y polímata. Dirigió excavaciones en Teotihuacán y publicó 30 almanaques. Al morir donó su cuerpo a la ciencia. No fue el mejor poeta de su familia. Su libro más afortunado, a pesar de su título, se ha leído como novela, pero es más una biografía. ¿Quién es? Está difícil, pero ustedes también están difíciles porque si no estarían viendo otra cosa. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos hace el licenciado Ernesto Méndez. Licenciado, buenas tardes, noches o hola, como dice Laura. Y es muy buena. ¿Existe la palabra conferenciar como sinónimo de conversar? Bueno, sí existe conferenciar. Creo que el diccionario dice que conferenciar es hacer conferencias y conferencias pueden ser también una reunión de distintas personas para discutir un asunto como en la conferencia interamericana de cualquier cosa. A mí en lo personal, conferenciar me suena un poco afectado, un poco pedante usarlo como sinónimo de conversar o de dialogar o de platicar. Pero, en fin, creo que es un uso legítimo, salvo la mejor opinión de mis colegas. Recordemos que conferencia viene de un verbo latino, del verbo conferre, que significaba precisamente reunirse o llevar conjuntamente algo. La palabra tiene obviamente el prefijo con, que significa, creo que es bastante obvio, como una reunión o una convergencia en algo. Y el verbo latino ferro, perdón, ferre o fero, que está en muchísimas palabras, como la palabra metáfora o la palabra semáforo, la palabra fértil, que significa llevar, soportar o incluso también producir. Entonces, etimológicamente, pues, una conferencia es, de alguna manera, el acto de llevar algo a otros, ¿no?, con un objetivo común, digámoslo así. Me gustaría, muy brevemente, recordar algo que dice Irene Vallejo en El infinito en un junco, que creo que es un libro al que no le hemos hecho demasiada justicia esta temporada, aunque lo hemos mencionado, creo, un par de veces. Y Irene Vallejo nos recuerda que los griegos inventaron el género de la conferencia, no tan, no solo como un género, digamos, literario, o más que como un género literario, como una práctica cultural. Los sofistas iban de una ciudad a otra ofreciendo conferencias, muchas veces la primera conferencia que daban era gratuita, como para traer gente a la tienda. Pero en realidad, los sofistas vivían de vender sus conferencias, un género que, pues, ahora está muy, es muy popular con las TED Talks. Entre paréntesis, Laura hizo una, una, tiene una TED Talk muy buena. Ojalá la, la, la previsen. Y, y pues, es, es, es interesantísimo todo, todo este, este género de, de llevar, pues, el conocimiento a otros o de reunirse con el propósito de aprender algo juntos, que un poco todas estas cosas significa la conferencia. Irene Vallejo, por cierto, recuerda la historia de, de Antifonte, si no me equivoco, creo que se llamaba uno, un orador griego que fue, ella lo dice, el precursor del psicoanálisis, en el sentido de que montó un, un negocio en Corinto, eh, eh, donde, eh, tenía puesto un letrero que decía, se consuela a los tristes mediante discursos adecuados, la gente iba, le contaba sus penas, él las escuchaba, y después le decía unas palabras de, de consuelo. Creo que es algo muy, pues, muy interesante, y, y efectivamente es un género muy moderno, como lo vemos hoy en día, ¿no? La conferencia. Hay que decir también, digo, ya saliéndonos un poco de lo, de lo etimológico y lo lingüístico, pero sí lo gramatical, que hay mucha gente que confunde las conjugaciones, pasan mucho con financiar, que es más común quizá que conferenciar, pero los dos verbos siguen la conjugación de anunciar, entonces, si alguien va a utilizar conferenciar, yo también soy de la opinión de que no hay que hacerlo, eh, o que suena muy raro hacerlo como sinónimo de conversar, porque me parece que conferenciar tiene algo de académico, algo de composo, de, luego dentro de su contenido, pero en cualquier caso no se conferencia, se conferencia, ¿no? Sería la, la conjugación, digo, correcta, y eso, en los diccionarios uno lo puede consultar sin, sin problema. Actualmente hay un término que se puso de moda, yo creo que, con la pandemia, que se llama, que es conversatorio. A mí conversatorio, a mí, a mí, a mí, a mí, o sea, no, no es de cosas de autoridad ni nada, me suena como muy eclesiástico, me suena a refectorio, me suena así, ¿por qué no conversación? Conversación, ¿sí? Conversación con tal, pero eso de conversatorio, eso creo que se llama engolar la palabra, ¿sí? Ponerle una de estas cosas que traía en algunas de las fotos que le tomaron a Góngora, los pintores, esa gola. Bueno, me parecen muy bonitas las, las asociaciones que hacen, porque así está construido el lenguaje, como hemos venido diciendo aquí, esas, esas intuiciones de cómo las palabras se conectan, ¿no? En ambientes diferentes. ¿Qué tal si nos lanzamos la dichosa definición? Vara larga y flexible, mencionada, por ejemplo, en la ilíada, que se usa para empujar embarcaciones en aguas poco profundas, pegar un salto, pelear u otro propósito. Para que no se pierdan, es una palabra, es drújula. Y para que no se pierda ni una nota musical, aquí tenemos este estupendo libro de Mariana H, que mando un fortísimo abrazo desde acá, a través del vaso. Mariana tiene dos pasiones, la literatura y la música. Ya nos delitó con una neurosis y otras sustancias sobre conversaciones con escritores mexicanos. En esta ocasión son 26 músicos los que se sientan a la mesa con Mariana para hablarnos de música, de cualquier tipo de ritmo. No crean nada más que va a ser rock, porque hay hip hop, hay pop, hay son huasteco, hay metal, hay música experimental, hay un par de boleros y una polka. Todo ello aquí en este a través del vaso de la editorial Reservoir Books y van a pasarlo muy, muy bien porque van a tener unas pláticas muy íntimas, muy cercanas, muy desconocidas con los músicos mexicanos. Estupendo. Y tenemos también los cuentos completos de la gran artista surrealista Leonora Carrington, publicados por el Fondo de Cultura Económica. En Tule Ediciones tenemos para ustedes este simpaticísimo libro de Gilles Bachelet, un ilustrador francés, humorista, muy simpático, que se llama Los cuentos entre bambalinas. Que es como si los personajes de los cuentos, la caperucita, babar, el lobo feroz, etcétera, se prepararan para entrar en una obra de teatro. ¿Y qué decían, qué hacen, cómo actúan antes de entrar e interpretar su cuento? Muy simpático para ustedes. Bueno, y antes de irnos a un interregno, quiero hacer una observación. Los interregnos estos, o pausas, luego suceden comerciales dentro de nosotros que son de las cámaras legislativas o del INE. Y ahí se comete una incorrección gramatical que es muy frecuente. Por ejemplo, dicen las y los mexicanos. Cuando ya se abre en el las y en el los lo incluyente, no debe cerrarse en poner mexicanos. Si uno dice las mexicanas y los mexicanos, está bien, pero no por ahorrarse una palabra, vayamos tropezándonos como los cascos de los caballos en los terrenos empedrados. Ahorita venimos. Antes decía, Eduardo Casar, que qué bueno la gente que se despeinaba y que estaba viva y que vivía más por eso. Y gracias a todos los que se han quedado a ver La Dichosa Palabra. Gracias también a los que han retrasado el poder ir a sus fiestas de Halloween este fin de semana para poder ver La Dichosa Palabra. Les aseguro que se van a ir mucho más contentos y mucho más armados para pasarla mejor. Nosotros aquí la pasamos muy bien con todas sus preguntas. Esta nos llegó de Dante Feirrini y nos pide hablar de, a ver si lo pronuncio bien, Ibn Batuta. Ibn Batuta. Ibn Batuta. Bueno, pues yo no hablo tampoco el árabe, pero supongo que por ahí se ha de pronunciar. Ahora el apellido, el apellido sí parece ser que está deformado con el tiempo y que los occidentales deformaron un poco el apellido. Pero, en fin, pues Ibn Batuta es ni más ni menos que el más grande viajero, diríamos, del siglo XIV o podríamos decir de todo el periodo que consideramos hoy la Edad Media Europea, ¿no? De la Edad Media Europea. Curiosamente estoy diciendo no viajó realmente a Europa más que a España, pero y a partes de Europa Oriental. Pero lo importante de Ibn Batuta es que escribió una crónica muy larga que le pidió el sultán de Marruecos acerca de sus viajes. Ibn Batuta viajó 27 años, durante 27 años, que son unos viajes medio medio que realmente se trasladaba porque parece ser que en algunos iba solo, en algunos iba con dos, tres personas. Y en algunos iba prácticamente con una caravana, con sus cuatro o cinco esposas, llegó a tener cuatro al mismo tiempo y con cubinas. Y llevaba camellos y llevaba caballos y llevaba sirvientes y todo. Y a veces se quedó hasta nueve años, por ejemplo, en una ocasión en Delhi trabajando. O sea que eran unos, unos verdaderos traslados. Bueno, es el, decíamos, más importante viajero en el sentido de que nos haya dejado sus crónicas y que nos haya, diríamos, informado del mundo del siglo XIV en todo lo que se expandió básicamente el mundo islámico. Él estuvo, por supuesto, en Constantinopla, estuvo también en Chipre, estuvo en Cerdeña, estuvo en Sicilia y en algunos lugares que eran dominados por los cristianos. Pero básicamente todo su mundo fue el mundo del islam, ¿no? O sea, recorrió pues todo el norte de África a mucho detalle. Recorrió también Egipto. Recorrió toda Arabia, por supuesto, con Arabia del Sur. Lo que hoy sería Irán, ¿no? Toda la Persia, el cercano oriente, Siria, lo que hoy es Líbano, Palestina, lo que hoy es Turquía. Batuta recorrió también Bulgaria, recorrió el Volga, recorrió también, estuvo en China. Lo de China, ahorita comentaremos también lo del Volga, qué tanto realmente estuvo ahí. Vivió también en el sudeste de Asia, en la India, estuvo en Sri Lanka. Y estamos hablando, Batuta murió en 1370 y algo, ¿no? En el siglo XIV. Y pues decíamos, evidentemente no es el único viajero. Simplemente lo que pasa es que es el que escribió un texto que nos llegó más completo y más informado. Él lo tuvo que dictar a un escribano de la corte del sultán de Marruecos. Y el gobernante de Marruecos le pidió que ampliara la información. Y el escribano parece ser que le metió textos y explicaciones de otros. Y entonces, pues, a veces está medio confuso si realmente Iben Batuta llegó hasta ciertos lugares o el escribano o él lo complementaron con otros textos, ¿no? Por ejemplo, algunos dudan que haya llegado a Pekín porque repite cosas que se encontraban ya en otros libros. Bueno, el tipo de texto que él escribió se llama Rila en árabe. Y esto tiene que ver con tres más o menos centros de organización de los textos de los viajeros medievales. Unos se llamaban Ahaib, que es cuentos de maravillas, ¿no? Estos cuentos de maravillas empiezan, pues, prácticamente desde el siglo octavo, en que algunos viajeros empezaron a recopilar. Ya se encuentran centros comerciales musulmanes desde Cantón hasta Senegal, Somalía, Madagascar, etc. Todo el mundo islámico se fue expandiendo y había centros de comerciantes, ¿no? Y estos comerciantes musulmanes, pues, a veces dejaban notas, ¿no? Que luego otros recopilaban en estos famosos libros de maravillas. También recuerden ustedes que prácticamente la mitad de la población islámica adulta ha tratado de ir a la Meca, ¿no? Entonces, pues, si vives en Andalucía o si vivías en Indonesia, ir a la Meca, pues, significaba todo un viaje y el descubrimiento de miles de cosas, ¿no? Y, por supuesto, digamos, los viajes estos de conocimiento empezaron a interesar a los geógrafos, a una especie de protoetnólogos, de protoantropólogos, de historiadores. Y, pues, son realmente libros multifacéticos y calideoscópicos en que hablan de arquitectura, hablan de botánica, hablan de zoología, etc. Pero lo interesante es que Iben Batuta, pues, está considerado probablemente uno de los hombres que sepamos hoy que más se desplazó en su vida en esas épocas, diríamos, en que los europeos estaban todavía bastante encerrados. Recuerden ustedes que Marco Polo es más o menos unos 70 años anterior a Iben Batuta. O sea, Marco Polo escribió su, con Ruth Ticello de Pisa, también dictado, unos 50 años antes, ¿no? Su Il Milione, Il Milione. Oye, Germán, de estos libros, este libro es muy largo. Hay ediciones, digamos, como que sean como una selección y eso. Porque yo, una cosa que a mí me gustan mucho los libros de viajes, y creo que tiene mucho que ver la manera como se escribe el libro, ¿sí? Claro. Porque hay unos datos ahí que uno, y sobre todo en estos libros antiguos, ¿no? Que son muy impresionantes, pero yo creo que una buena labor editorial sería hacer libros como una antología de Iben Batuta, ¿no? Creo que hay, ¿no? Bueno, no sé. No sé. Fíjate que yo tengo, sí, yo tengo exactamente en ciruela, en ciruela, yo tengo un texto, pero sé que no es completo para nada, ¿eh? O sea, de hecho, parece ser que en alemán y en inglés, las primeras, primeras versiones absolutamente completas de Iben Batuta se publicaron en los noventas del siglo XX. O sea, no tienen más de 30 años las versiones más completas. Pero siempre ha habido, desde hace mucho, ha habido selecciones, incluso un sueco, un sueco en los años 50, hizo una versión que se tradujo al español, que se tradujo al español, una versión sintetizada, Bjorn Landström, ¿no? Hizo una versión sintetizada. Y normalmente lo que aparece es eso que tú dices, ¿no? O sea, selecciones y pasajes, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Germán si la expresión dar al islam es justamente el mundo islámico, si no había como la intención también en el relato de estos viajes de viajar por el mundo islámico en su totalidad, más que ir a, obviamente cruzaba zonas a lo mejor no islámicas, pero más que ir a otras partes que no fueran islámicas. A mí me sorprende que haya ido a la África subsahariana, que es un mundo que tenemos como muy perdido nosotros, ¿no? Sí, de hecho, ya que lo dices, justamente las descripciones que hace Ibn Batuta del África subsahariana, o sea, de la zona más o menos del río Níger, fundamentalmente del Níger, ¿no? Si describe ciudades en el Níger, se ha discutido si a lo mejor tomó tomó esas descripciones de otros viajeros árabes, ¿no? De otros viajeros árabes porque hay algunas faltas de coincidencia entre los gobernantes que debió haber conocido y los que él menciona, ¿no? Y de los que él menciona, probablemente el libro, además de que sí viajó, porque sí se supone que a lo mejor luego él o el escribano le añadían pedazos de otros autores. Ahora, sabemos que el Atlas catalán de Abraham Cresques, que es uno de los atlas más exactos, más bien hechos medievales, que se hizo en las Baleares, se basó, para toda la descripción de África, se basó en el libro de Ibn Batuta. Yo ahora pensando en toda esta literatura de viajes que comentaba Eduard, que es tan fascinante porque precisamente tiene muchos tonos, muchos géneros y muchos estilos, ahora que hemos estado en épocas pandémicas y que hemos visto proliferar estos talleres en Internet y que hemos podido acceder a mayor conocimiento porque ha habido más gente que lo ha podido dar en esta red, estaba pensando en que Gastón García Marinoche, que es un escritor argentino, está dando un taller sobre literatura de viajes que es buenísimo y que recomiendo mucho para todos aquellos que quieran viajar desde sus casas, desde las pantallas de sus hogares. Nosotros por eso les damos una serie de recomendaciones, de libros que nos llegan a la dichosa palabra y lo único que les pedimos es que nos digan la dichosa palabra que se esconde detrás de una definición. Esta noche es una vara larga y flexible, mencionada por ejemplo en la Ilíada, que se usa para empujar embarcaciones en aguas poco profundas, pegan un salto, pelear u otro propósito. Es una palabra esdrújula, es muy bonita y se pueden llevar estos libros. Tenemos de Christopher Domínguez, Michael, sus ensayos reunidos 1984-1998, una de las personas que más libros de literatura mexicana ha leído. Están publicados por el Colegio Nacional y a mí se me antojan particularmente mucho. Y tenemos para ustedes, curiosamente, que estoy viendo aquí, curiosamente de un matemático, las entrevistas de un físico francés, muy interesado en la historia de la ciencia, a un matemático argelino, colega, acerca de las aportaciones de la ciencia islámica, de la ciencia islámica al mundo. Ahmed Jebar, en el Fondo de Cultura Económica, Historia de la Ciencia en los Países del Islam, una introducción al conocimiento de su patrimonio científico. Y tenemos ahora que se acercan estas fechas, Caballo Fantasma, de Karina Sosa Castañeda, de esta gran editorial, Almadía. Además, terminó el fin de semana pasada su maravillosa feria en Oaxaca y del que yo les leía precisamente la introducción en este programa. Momento de darle la palabra a nuestra palabra de editor y en esta ocasión vamos a escuchar a Andrés Ramírez de Penguin Random House. Y con eso nos vamos a un corte. Hola, soy Andrés Ramírez, director editorial de la División Literaria de Bolsillo de Penguin Random House, editor, editor desde 1993, año en el que por ilusión, por ganas, por fantasía, me metí de editor, pero también por necesidad. Y en Penguin Random House llevo casi 14 años o 15, no me acuerdo, muchos y muy intensos. Y ahí hago libros. Hago libros rodeados de un montón de gente. Un editor siempre necesita estar al lado de diseñadores, correctores, libreros, vendedores de libros, la gente que hace el marketing. Todos, todos hacemos el libro y todos lo llevamos hasta ustedes. Es un trabajo colectivo, es un trabajo que cada quien va poniendo un granito de arena. Y mi palabra, mi palabra de editor, la que decidí fue volador. ¿Por qué volador? Porque un editor es un soñador, alguien que inventa de la nada, de la fantasía, que moldea los sueños de los autores. Y porque volador es la serie del volador. La serie del volador de Joaquín Mortis, que fue una colección que me marcó, leí ahí a grandes escritores. Tuve la gran fortuna de editar para Joaquín Mortis y para esa serie varios muchos libros. Y los primeros son este, Estación Tula de David Toscana y La muerte de un instalador de Álvaro Enrígue. Entonces, pude hacer hecho, pude hacer realidad ese sueño, editar un libro en la serie del volador. Muchos libros, estos solo son algunos, que pude trabajar. Así que es un soñador el editor. Y gracias, gracias amigos y saludos por supuesto a La Dichosa Palabra. Un abrazo. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y tenemos más preguntas de nuestro oculto público, como esta que nos formula doña Lilitas Di Márquez, espero estar leyendo bien su nombre, Lilitas Di Márquez, que nos pide que hablemos sobre Sor Juana y sus recetas. Pues, pues es muy buena pregunta, porque de Sor Juana se saben muchas dotes y muchas artes que practicó, se sabe evidentemente la literatura, la música, la matemática, la arquitectura, pero la cocina, que también desarrolló bastante, quizá es de las menos conocidas, aunque ha habido bastantes cronistas literarios que luego se han dedicado no solamente a observarlo y analizarlo, sino también a escribir sobre ello y compartirlo. Y sí, efectivamente Sor Juana publicó un libro de, o escribió un recetario, mucha gente pone en duda si son recetas hechas por ella o son transcripciones de recetas que se hacían en el convento en el que ella estaba, porque podía ser. El hecho es que la cocina era una tarea para las mofas dentro de los conventos, evidentemente tenían que hacer muchas cosas y en muchas celdas había cocinas propias, las celdas de algunos conventos, pues eran muy grandes, se sabe que la celda de Sor Juana tenía más personas, tenía baño, tenía por supuesto su lugar donde escribía y recibía gente, es decir, tenía un gran tamaño para lo que nos podemos imaginar y también había cocina, pero dentro de las cocinas de los conventos, pues se guisaba y se guisaba para alimentarse la gente que vivía, por supuesto, pero también como forma de supervivencia del propio convento. Era una fuente de ingresos, el hacer comida que luego se vendía, las propias monjas vendían esto a la gente de fuera, a la gente de los poblados, y con esto ellos sustentaban bastante, los gastos que provocaba el propio convento. Los conventos que además surgieron con la llegada de los españoles a México, evidentemente, y los primeros me parece que datan de mediados del siglo XVI, empezaron a especializarse en algunos tipos de dulces sobre todo, que es básicamente el cultivo de la caña y azúcar, que también surgió en esos años, pues fue lo que dio lugar al arte del dulce y esos suculentos postres y el arte de la repostería, en el que también Sor Juana dejó bastante registro de todo lo que se hacía. Ella, como buena observadora y buena creativa, que luego demostró ser en sus letras, también utilizaba mucha poesía a la hora de hablar de cómo se guisaba. Ella habla mucho del mestizaje que se produjo en los conventos, de cómo al principio las monjas lo que hacían era traer el vegetario de la península ibérica y ponerlo en marcha, pero cuando se dieron cuenta de que aquí había otros ingredientes, otros utensilios, otros procesos y técnicas en la cocina, empezaron a mezclarse hasta producirse un mestizaje dentro de la cocina que dio lugar a la cocina mexicana que hoy disfrutamos, y que tiene que ver mucho eso con esas técnicas y ese mezclar cosas muchas veces hasta por intuición, por experimentar, etcétera. Ella hizo un recetario que tenía treinta y tantas recetas, data del siglo XVII, pero además se ha rescatado. Yo conozco una versión, por ejemplo, que hicieron Ana Benítez, que falleció hace algunos años, y Mónica Lavín, para la editorial Clio, que tenía una colección de cocina no de hispana, me parece que se llamaba, y ahí hicieron como un especial sobre justo estas recetas que querían rescatar, donde las cantidades además eran muy imprecisas y para nada se parecen hoy en día si uno agarra un recetario y pone 250 gramos de azúcar, bueno, ahí eran unas cantidades un poco ambiguas, un poco subjetivas, si lo queremos ver así, pero el caso es que todo el mundo sabía a qué se refería y lograba llevar a cabo una receta. Hace poquito se ha vuelto a editar ese texto de Mónica Lavín y de Ana Benítez, me parece que se llama Sojona en la cocina, porque ya se había agotado, esta edición fue limitada y ya había desaparecido el mercado, y bueno, pues dan cuenta de todas estas recetas donde aparecen estos ingredientes maravillosos y encontramos un vocabulario además con un léxico fascinante donde está el manchabanteles, el bien me sabe, el clemole, el tetlamole, es decir, los huevos de mole, el mole estaba muy recurrente evidentemente porque estamos hablando de Puebla donde se inventó el mole, pero hay un montón de postres, jericallas, buñuelos, una serie de ate, de postres que daban cuenta de lo que sucedía en esos fogones y bueno, pues parte de la gente que ha estado, Octavio Paz ha dado mucha cuenta por ejemplo de toda esa transición gastronómica que sucedió en ese momento y luego hay muchos cronistas, Juan de Cárdenas se me ocurre ahora que es uno de ellos o Carlos Zoya me parece que es otro de los que aparecen también en este libro de Ana Benítez y de Mónica Lavín está dividido con dos partes, uno es donde cuenta un poco todo lo que pasaba en los conventos y cómo era la gastronomía en ese momento y luego ya propiamente las recetas que uno puede intentar hacerlas, ¿por qué no? Llevarlas a cabo están adaptadas, es decir, uno las puede seguir hoy en día con cierta exactitud y precisión y desde luego pues es un registro maravilloso que nos deja también Sor Juana aparte de su poesía sobre el día a día, ¿no? Algo más cotidiano quizá pero donde ella dejó bastante impronta también de su talento y de su creatividad porque dicen que también ella empezaba a inventar con los ingredientes y eso también se veía reflejado en sus escritos. Entonces, debe haber varios textos que puedan dar cuenta de todo esto pero desde luego está el libro de Mónica de Alavín y Ana Benítez que además se conocieron justo en un viaje de gastronomía. Me parece que puede acercarnos mucho no solamente a este mundo que había de mestizaje digo en las cocinas, ¿no? no solamente era de religión, de lengua y de pieles sino también de sabores y bueno, pues llevar a cabo un poquito más acerca de la vida de Sor Juana que siempre es pues maravillosa y de la que se van a cumplir pronto años así que es un buen momento. Yo me pregunto perdón, no, Germán, por favor. No, 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 yo me pregunto nada más ahorita que decías de la especialización de los conventos ¿no? en la cocina que la orden de los Jerónimos fue una orden muy extraña, muy rara y que fue muy consentida por los Austrias. Era una orden pequeña pero lo que sé es que los conventos de España por ejemplo el de Guadalupe o en el que se exilió Carlos V que eran de Jerónimos eran muy consentidos y podían obtener ciertos productos, libros, objetos, incluso especias que no eran fáciles de conseguir, ¿no? Entonces no sé si el convento de los Jerónimos aquí en México hubiera tenido también esa facultad y que a lo mejor Sor Juana hubiera podido conseguir libros, objetos o productos llegados de la NAO de China, del Galeón de Manila especiales, ¿no? Y que le hubiera hecho especial esa cocina también. Seguramente y además recordemos que en el claustro de Sor Juana donde ahí reposan ahora mismo sus restos una de las carreras más llamativas y más legendarias es justo la gastronomía. Hay un restaurante dentro de la universidad donde se come delicioso además pero tiene mucha tradición el claustro con la gastronomía. Y ahí eso querría decir que también la presencia de Sor Juana tiene formas de continuidad y de metamorfosis, ¿sí? Hay una palabra que tiene que ver con los conventos que es confinamiento y precisamente nosotros que ahorita ya la hemos practicado en vivo mucho tiempo, los que estamos vivos, los que no, pues no. Ese tiempo de confinamiento que hace que puedas volverte un escritor tan hábil para las rimas y tan barroco también entra en la cuestión del cuerpo, ¿sí? El boom de la cocina hace 35 años no, nadie hablaba de cocina, cocina era nada más una cuestión de alimentos, de alimentarse, igual como lectura era una cuestión de alfabetización y actualmente a partir de hace unos 30 y tantos años con las grandes pioneras cocineras en México se ha desarrollado esto, yo he seguido el recetario de cocina de Socorro y Fernando del Paso que es una maravilla, ¿sí? Y precisamente él es en Manchamanteles, ahí tiene una receta buenísima y además la cocina, hay un pequeño Laruz ilustrado de la cocina que tiene una gran cosa que es la adaptación de los términos, uno agarra un recetario no sé, de Galicia y de pronto no sabe qué es qué, ¿sí? Por una cuestión de vocabulario, ¿sí? Y lo bonito de Laruz es que viene con sus referencias, la cocina es también una forma de diversidad, adaptación y universalidad, quien se encierra solamente en el tamal de sus propios conocimientos pequeños y no se abre a otros, tiene problemas luego gástricos. Entonces, la cosa. La dichosa palabra me gustaría mencionar muy rápidamente que hace años la editorial Verdad Lago publicó unos aforismos de Sor Juana y recuerdo dos que tenían que ver con la cocina, uno muy famoso que se cita continuamente que dice que si Aristóteles hubiera guisado mucho más hubiera escrito y el otro es menos famoso pero también dice esto bien dijo Lupercio Leonardo un poeta del siglo de oro o de la generación anterior que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Bueno, y con esto vámonos ya a la dichosa definición para que tengan oportunidad de llevarse los títulos que mostraremos a continuación. Vara larga y flexible mencionada por ejemplo en la Ilíada que se usa para empujar embarcaciones en aguas poco profundas pegar un salto pelear u otro propósito palabra esdrújula para ustedes tenemos de este doctor de la UNAM muy interesado en oriente en China este libro China la construcción del poder en el siglo 21 un libro muy muy reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México Arturo Oropesa García sobre la China que viene yo conocí a Arturo Oropesa García en el Kinder Matiana M de Aveleira en la calza de Tlalpan cuando él tenía cuatro años desde entonces somos amigos y todavía nos comunicamos es un gran conocedor de China y de Japón etcétera nosotros tenemos también Emilio Carballido nuestro dramaturgo excelso del Fondo de Cultura Económica Tiempo de Ladrones la historia de Chucho el Roto y nuestro siguiente regalo no tiene que o sea no es un libro pero tiene que ver con libros es en la metaliteratura son las otras plataformas que hablan sobre libros en esta ocasión los podcasts que se han puesto también muy de moda y han florecido en esta pandemia y en estos dos últimos años tenemos una plataforma llamada Podimo que habla sobre libros cortesía de vamos a arreglar cuatro suscripciones semestrales de esta plataforma para que ustedes puedan leer escuchar y saber mucho acerca de libros hay uno que lo recomiendo mucho en busca de los libros perdidos de una tal Laura García excelente bueno haremos una buena pausa si breve dos veces buena pues nosotros aquí honrando a los muertos porque fundamentalmente hablamos de muertos hablamos de muertos los muertos que están con nosotros desde el 28 empiezan las fiestas de muertos estamos a la mera mitad del mundo de los muertos y bueno pues hablando hablando de muertos y de muertos insignes nos preguntan que la pregunta la hicieron así tal cual si podríamos hablar sobre una muerte sin fin de José Gorostiza nos pregunta Enrique Flores así preguntó si el poema se llama muerte sin fin sin el una una es la que vamos a tener cada uno de nosotros pero eso son ya cosas personales no queremos meternos en las intimidades de ustedes muerte sin fin es uno de los poemas más impresionantes y complejos de la literatura en lengua española curiosamente siendo así no es un poema que se conozca tanto a nivel internacional en naciones de lengua española una vez recuerdo hace muchos años que leímos unos pasajes de muerte sin fin traducidos al Vasco que hizo Josulanda y le pedimos además que lo leyera en Vasco para que para ver cómo sonaba eso es un poema de largo aliento un poema que tiene muchos elementos teológicos filosóficos formales estéticos y es un poema de largo aliento tan muy parecido curiosamente al primero sueño de Sor Juana si ahorita ya apareció Sor Juana y luego a lo mejor va a aparecer al final este por alguna razón es un gran poema es un poema de tipo intelectual pero que tiene unas bellezas con una gracia y con un atrevimiento con una audacia infinita dice hay un verso que dice mil y un encantadores gorgoritos uno diría oye cómo viene un verso que diga mil y un encantadores gorgoritos en un poema que trata de la muerte muerte sin fin es un buenísimo ejemplo de lo que se llama oxímoron es decir dos términos que siendo antónimos opuestos muerte que es conclusión y sin fin que es seguimiento se juntan los oxímoros de los cuales está lleno el poema son como por ejemplo decir una lujuria distraída o fuego frío que lo venden en las tiendas de deportes pero es una maravilla de poema pero hay un problema que mucha gente sabiendo que es medio filosofía foficón y todo esto entra con miedo entra con solemnidad y la solemnidad hace que la corbata cree un nudo en la garganta que que puede deshacerse entren con gusto a la hora de la primera vez que me lo leyó Paloma Villegas en 1971 hay un momento que dice oh inteligencia soledad en llamas que todo lo concibe sin crearlo y yo al margen del poema sentí que eso era para mí porque me sentía inteligente me sentía en soledad me sentía en llamas me sentía que concebía todo y lo pensaba pero no lo hacía es decir vayan adaptando cada uno de los versos de cualquier poema no solo de este a su propia circunstancia yo recomiendo siempre leer también un textito que siempre precede a las ediciones de muerte sin fin que se llama notas sobre la poesía es el mejor texto de explicación sobre el sentido poético y la naturaleza de la poesía que conozco Prostiza era parte del grupo de contemporáneos Salvador Novo que tiene su calle donde está el museo de la acuarela Javier Villurruta que tiene su teatro Prostiza no he visto la calle todavía pero al raro rato en que la inauguren yo voy a ir a caminar por ella una funeraria mejor que se llame un comercial en descarga cultura que es una maravilla de invento descarga cultura UNAM ustedes yo ahí hice un cursito no porque lo haya hecho yo sino porque el otro día lo leí estaba muy interesante sobre el poema de largo aliento si quieren ahí es una lectura del poema y una serie de pláticas yo voy a hacer el anticomercial porque yo los vi en youtube están buenísimas esas conferencias no solamente como introducción a los poemas largos sino como introducción a la poesía Eduardo están muy accesibles y te quedaron súper bien por cierto que tú aclaras que una de las metáforas centrales de muerte sin fin una y otra vez es esta como esta dialéctica entre el cuerpo y el alma entre el agua y el vaso entre Dios y el hombre entre el fondo y la forma lo explicas muy bien y realmente no se pierdan esas conferencias ya sea en descarga UNAM o en youtube también estás gracias Pablo por lo en la serie de grandes maestros universitarios pongan poema de largo aliento lo de grandes maestros universitarios es como cuando te dicen va a haber una conferencia magistral y chín te sale muy fea la conferencia se le quita lo magistral entonces digo nunca anuncien algo con adjetivos previamente espérense a ver cómo sale asistimos al feliz matrimonio pues no qué tal si a los dos meses hay un truene muy feo bueno ese día fue feliz eso es lo único que quería plantear Germán ahí andamos con la dichosa pregunta creo bueno pues este en este en este día de muertos por eso hablamos de muerte sin fin recuerden la muerte pues también puede ser sin fin nuestra dichosa pregunta del día de hoy lo expulsaron del colegio por indisciplina nocturna catedrático y polímata dirigió excavaciones en Teotihuacán y publicó 30 almanaques al morir donó su cuerpo a la ciencia no fue el mejor poeta de su familia su libro más afortunado a pesar de su título se ha leído como novela pero es más una biografía estábamos hablando precisamente del del cuatachón de Sor Juana Carlos de Cincuenza y Góngora que por cierto es un proto arqueólogo con lo de Teotihuacán muy anterior a muchos europeos la dichosa pregunta de Góngora por eso no era el mejor poeta de su familia exactamente exactamente del Góngora de allá del otro lado del charco y bueno recuerden ustedes que las exploraciones de Pompeya empiezan al siglo siguiente o sea que es una cosa muy interesante de don Carlos nuestra dichosa palabra del día de hoy vara larga y flexible mencionada por ejemplo en la Ilíada que se usa para empujar embarcaciones en aguas poco profundas pegar un salto pelear u otro propósito palabra esdrújula estábamos refiriéndonos a la pértiga a la pértiga también buena palabra bueno pues les deseamos que sus muertos los acompañen en estos rituales en estas fiestas de entrada de entrada al gran invierno Laura García Eduardo Cazar Pablo Boullosa un servidor estamos aquí un abrazo nos vemos aquí el próximo sábado sigan con sus muertos adiós adiós chau 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 chau